12.52, los martes, por una cosa rarísima, no sabemos ni por qué los martes, tenemos la posibilidad de cruzarnos en el aire con Ale Berco. Porque lo decidimos nosotros, Rey. Nada más, porque nos coincidían los martes y se terminó. Y si no les gusta a ustedes, señores, lo siento mucho. Se jode, al que no les gusta, se jode, se jode. Bueno, recién tuve el privilegio de ver un saludo de cumpleaños atrasado, ¿cuánto tiempo? Un año, un año, un año. Bueno, porque Joaquín Furriel había caído a mi fiesta el año pasado, de 40. Este año no voy a hacer una fiesta tan grande. Y claro, me dice... O sea, si está en tu cumpleaños Joaquín Furriel, te decía la gente. Claro, y yo le decía, no, no puede ser si no me saludó. Y claro, efectivamente, pasó por mi cumpleaños y no me había saludado. Estaba colado el tipo, vamos a decir la verdad. Cayó con Iglesias. Claro, otro colado permanente a eventos, a fiestas. Evidentemente le gusta colar gente a lugares. Sí, sí, sí. Así que... Iglesias tiene esa cosa, ¿no? Y es un tipo muy de la noche. Es muy de la noche. Es totalmente de acuerdo. Sí, sí. Pero bueno, ahí me saludó. Nosotros estamos retirados, por supuesto. Ustedes han sido de la noche. Estamos retirados. Ahora son del, ¿cómo decir? Del vermú, ¿no? Yo sigo un poquito de la noche. Sí, sí, sí. Me gusta mucho, me gusta mucho. Qué grande. Además, Buenos Aires es alucinante. Ahora estoy con unos colegas españoles y entonces con esa excusa los estoy llevando para todos lados, ¿no? Claro, no, son ellos, son ellos. Sí, 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 sí. Así que la estoy pasando muy bien. Bueno, amigo... Rosario también es alucinante, rey. Sí, claro. La última vez que fuimos a hacer pasaron cosas allá. Nada, terminamos en un... Ay, no me acuerdo el nombre. Ya sé dónde podés haber estado. El único que estaba abierto después de las 2 de la mañana. Ya sé dónde podés estar. En un boulevard. ¿Casabraba o no? No me acuerdo. Pero bueno, se estiró esa noche. Hay muchos lugares lindos, sí. Estamos todos muy amargados con lo que pasa allá. Sí. Yo hablé el otro día, mira, con el gerente del Saboy, del esplendo Saboy. Claro, el impacto que le genera el rumrum, lo de Messi, todo eso se cae en eventos. Ah, sí. Hay efecto cagazo, digamos. Y sí, y sí. Por más que vos les expliques que bueno que está... ¿Vos sabés que la violencia en Rosario está limitada a un territorio que debe ser un 12, 15% de la ciudad? Sí, sí, eso lo sé porque lo he visto. No es que tenés... Por ejemplo, como se le llama allá, entre los bulevares no hay episodios, no se han dado episodios de violencia. Claro. Pero andá a explicarlo. Salvo uno del restaurante, ¿no? ¿Te acordás que hubo un restaurante? Sí, pero son muy espaciados. En general la gente no anda con... La gente en esa zona no anda con miedo. Si vos te vas a alguna de las zonas, y sí, entras en un territorio complicado. Sí, yo he estado en el Verdi, el barrio del Verdi, es... El barrio del Verdi del Norte, sí. Sí, con los pibes de Ciudad Futura, y ahí sí es picante. Bueno, pues hay zonas, en la zona sur, obviamente está todo muy difícil, pero bueno. Por suerte, nada, por lo menos en estos últimos días no ha habido nuevos episodios. No, pero bueno, no sé, no sé a qué responderá. La solución ahí tiene que ser integral, no alcanza con la policía, ni con la gendarmería. Tenés un montonazo de temas al mismo tiempo. Si no le entras duro al negocio, por más que metas preso gente, no pasa nada. Che, hablando de Messi, ¿viste lo de anoche? Alucinante. Ah, ¿en la parrilla? Sí, claro. Y sí. Está todo el país así como, a ver si me lo cruzo, ¿viste? A ver si lo veo. Sí. A ver si lo veo. Lo que genera, ¿no? El efecto mundial todavía, ¿no? El entusiasmo que genera. Y está bien, está bien. La verdad que si te pones a mirar el paisaje socioeconómico, no te da tantas noticias para estar contento. La verdad que no. Hoy me agarré, no sé si escuchaste, me peleé un poco con el tema de Sur. ¿Por qué? No, no los escuché. La escuché a Rollón, a la Secretaría de Energía, después me metí en reuniones. No, discutíamos un poco después de... Nada, no es para retomar esa polémica porque ya la tuve contento. No, es el tema del día. Y no está. Pero discutíamos por Ferraresi, era una pavada. Pero, ¿cómo ves? Vamos a lo macro, que me interesa tu mirada, de lo que está pasando con esto. Y es muy grave el cuadro como para que alcance con el anuncio de anoche. A mí me pareció medio para cumplir, ¿viste? Incluso cuando lo veías a masa... Casi pedía disculpas. Casi pidiendo disculpas. Sí, a mí me dio esa sensación. Casi pidiendo disculpas. Pero digo, ¿hay margen como para tomar una medida más radical? Ponele, si yo estatizo, ¿no termina siempre como terminan todas estas historias en Argentina, que después termina el país pagando bocha de plata? Sí, claro. El riesgo es ese, sí, porque es una trampa. Porque perdemos todo. Todas las peleas judiciales hacia afuera las perdés. Mirá, yo estuve en el CIADI, en el Tribunal del Banco Mundial, para resolver... Se llama así, se llama Tribunal para resolver pleitos vinculados a inversiones. Las siglas en inglés, no me acuerdo bien, pero es en Ginebra. Y ahí los países que se someten... No es como cuando vos emitís un bono de deuda que le ponés la jurisdicción Nueva York. Como se hace casi siempre. Como se hace casi siempre, entonces aparece un juez del Distrito Sur de... Griesa. Claro. Y te arruina la vida. Exacto. Acá no es que en las concesiones se haya puesto en la concesión a 95 años que le hicieron a el Sur en el 92. Eso es otro alucinante, a 95 años la concesión. Es impactante. Es que bueno, eso lo vivieron ustedes como... Sí, los 90, claro, el remate de las empresas. Era como tan escandaloso, tan obsceno, que por ahí a la sociedad se le pasaba que le están dando... 95 años es ridículo, bajo el cristal con que lo mires. Para no, no quiero descender otra polémica, porque ahora volvemos a tu mirada sobre lo del Sur. Aquel Lanata nos advertía, atención, no vayamos sobre los políticos solamente, porque acá los negocios son impresionantes. Pongamos los focos sobre el poder económico, porque está siendo desastre. Y así pasó. Pero bueno, vos qué en tu análisis te parece entonces insuficiente? No, lo que te decía del CIADI, la Argentina es signataria de tratados bilaterales de inversión, que son los que nos someten a esos... A ese tribunal. ...tribunales como el CIADI. Brasil no, por ejemplo. O sea, Brasil no tendría que ir ahí. No. En un conflicto así. Porque Brasil consideró que eso era ceder su soberanía, y no aceptó firmar tratados bilaterales de inversión en los 90. A pesar de que algunas empresas privatizó, no las más grosas, porque la petrolera y la eléctrica... No lo hizo. ...siguen siendo... De hecho, Bolsonaro, ¿te acordás que había empezado a privatizar...? Amagado con eso, sí. Y lo revirtió Lula, y se lo bloqueó el Congreso. Bueno, Brasil tiene una noción de la soberanía... Mucho más potente que la Argentina. Sí, sí, yo estoy de acuerdo. ¿Sabés que yo me acuerdo un cruce que había tenido Lula en su momento porque le habían aumentado la tasa que le cobraron a los brasileros para hacer el pasaporte? Claro. Y les hizo un pasillo especial. No, lo que le empezaron a hacer es cobrar la tasa. Le cobró el mismo precio, me acuerdo, a los yanquis. Pero los hacía además pasar por un carril de no norteamericanos, no sé, una cosa que consideró insultante. Entonces en Brasil puso un pasillito especial para que los yanquis entren al país por esa... Y eso que parece un país mucho más afín a los Estados Unidos, pero en política exterior es mucho más potente. Está bien, es Brasil, es un gigante, tiene manera de escudarse que no tiene Argentina. Bueno, entonces para no hay salida, si es como vos decís. No, no, lo que te quiero decir es que hay que historizar este problema, tener en cuenta que no es algo que... Sí, es como, tiene capas, es un mil hojas de desaguisados en nuestro esquema de servicios públicos. Porque fue privatizado de manera vil y ruinosa en los 90. Después, cuando se quebraron los contratos en el 2002, Lavagna con Dualde hacen una unidad de renegociación para renegociar los contratos a la nueva realidad, post-convertibilidad. Y cuando asume el kirchnerismo no lo consigue, debido no consigue renegociar los contratos. Entonces, ¿qué hace? A los que se iban yendo los reemplaza por locales o por otros extranjeros amigos. Y les dice, no vas a poder cobrar... No cambia el esquema, lo pasa a manos amigas. Lo recauchuta. Exacto. Y además, le dice, vos vas a... no vas a poder aumentar tarifas, pero yo te lo compenso con subsidios. Entonces ahí se abre todo un universo de discrecionalidad que se presta al negocio, pero que sobre todo se presta a la ineficiencia. Y no es sustentable a largo plazo y es el resultado... Por eso, si vos me preguntás, ¿y ahora en medio de este quilombo? ¿Y habría que revisar esos tratados bilaterales de inversión? Y habría que decirle a la gente la realidad de qué es lo que se hizo en todo este tiempo con los tres sectores de la electricidad. Porque cuando privatizaron Cegua, lo que dijeron es, va a haber algunos que generen energía, otros que la transporten y otros que la distribuyan. Pero no va a ser el mismo. Y lo que terminó pasando, a medida que le fueron perdonando que no inviertan y demás, a cambio de que no le subieran la tarifa... ...también entra en los otros sectores. Entonces, por ejemplo, en él, la dueña de Desur acaba de vender su negocio de generación. Primero a Escazán y Reca, a los dueños de Central Puerto, que eran los socios de Caputo antes, que ahora Caputo se fue. Pero Caputo fue socio de Desur durante todo este tiempo. Claro, claro. Entonces, cuando vos lo ves a Aranguren ayer, hablando... A los dos te puedo decir, ¿eh? A los dos, a De Vido también, ¿no? No por Central, pero uno lo ve a De Vido. Yo lo escuché a De Vido también. Claro, uno lo ve a De Vido diciendo, no, acá los estúpidos que dicen estupidez, con esa cosa medio marcial que tiene De Vido, desagradable, siempre me resultó. A los estúpidos que dicen estupideces, hay que decirles que en realidad lo que habría que hacer es revocar la concesión. ¿Y por qué no lo hiciste vos? Claro, ¿por qué no pegaste vos el grandazo? Tuviste 10 años. Yo suelo decir que a mí me parece la peor... El peor área gestionada por el kirchnerismo es energía, ¿no? Me parece ha sido un desastre, porque ni se consiguió el autoabastecimiento, ni recuperaste empresas, las empresas son ineficientes. Es decir, como que no le encuentro ninguna cosa buena. Yo sí, una, la expropiación de YPF. Ah, bueno, está bien. Eso fue lo que determinó que en los últimos dos años se empezara a repuntar. ¿Cuándo lo echaron a De Vido? Sí, sí. Ahora, fíjate vos, y yo también pienso lo mismo, que fue una decisión correcta. Ahora, fíjate vos, también dejando una parte para el negocio privado, ¿no? Sí, claro. De los cercanos, como siempre, siempre. Bueno, es que ahí lo que ves es una matriz de cómo se hacen las cosas. Sí, sí. Y me pasó cuando vino Cristina acá, que el otro día me lo sacó Iván Noble, el diálogo con Cristina, de vuelta. Sí, sí, sí. Y en este caso, lamentablemente, en la espalda de la gente que pasó 10 días sin luz. A mí me parece, centralmente, ahí se ve una defección importante en materia de apuesta a largo plazo, de política económica pensada como independencia, soberanía, todas esas palabras que son tan caras al peronismo. Sí. Ves claramente ahí que han hecho agua. Por lo menos en materia de... No, no, en términos de cortes de luz... En transporte también, te digo, ¿eh? En transporte también. Bueno, es que en los dos casos fue como un tocar fondo, en el caso del transporte, con el choque de 11, y ahí empezar a reaccionar, y en el caso de la energía, con el vaciamiento de YPF por parte de Repsol, y también desde ahí reaccionar. De vuelta, no digo que sea fácil, porque vos heredás... No, claro. Fácil no es nunca, nada. Claro, pero hay que enfilar para un lado. De vuelta, lo que vos decís de Massa, pidiendo disculpas, es el canto a la impotencia del Estado ante el atropello de un privado, que encima vino el CEO de Sur el fin de semana acá a prepear. A decir, la culpa la tienen ustedes. A prepear. La tenemos nosotros, pero vos también, ¿no? Hacete cargo. Claro, loco. La última, muy cortita, porque así no te robo más tiempo el programa, pero se estuvo discutiendo la posibilidad de desdoblar. ¿Qué escuchaste de eso? Me lo desmitieron tajantemente. Porque ayer salieron a desmentirlo, pero el fin de semana estaba como fuerte esa idea. Sí, es una discusión desde hace un tiempo. El que lo impulsaba era Antonio Aracre, desde que era CEO de Singenta. Cuando entró como asesor de Alberto, lo propuso, me consta, dentro del grupejo que queda de Albertistas, ¿no? ¿Cómo decirlo? Pobre él. El presidente está muy aislado. Y cayó mal porque está muy en contra de eso Miguel Pese, el presidente del Banco Central, y a Massa tampoco le gusta la idea. Anoche hablé con alguien muy importante de economía y me juró que no hay ni siquiera un papel que se esté moviendo en ese sentido. Y una decisión de ese peso es algo que hay que preparar durante semanas. Imagino. Pero, y sin eso, llegan, me refiero a, o no ve la escasez de dólares, es brutal. Sí. Y el Banco Central vendiendo. Yo no soy el presidente de la economía, ni mucho menos. No, ayer... Pero te da la sensación de que todo está ahí... Ayer hubo una pérdida fuerte de divisas, pero lo que me explicaron es que hubo un pago de energía anticipada para el gas del invierno, que fueron 250 palos, y el Banco Central terminó perdiendo 261 palos. Pero, bueno, obvio, es súper tensa la situación y la sequía hace que esté todo el mundo pensando en los dólares que no van a llegar, que no van a llegar nunca. No, fico, mirá, el dólar blue 394, en este momento. Sí. La verdad que le pasó. Yo digo, le pasó de todo, Alberto, ¿no? Le pasó de todo. Sí, sí. No, eso no... No, no lo exculpa. No lo exculpa, porque además vos te puede pasar de todo. Si hacés las cosas bien, tenés más chances de estar mejor parado. No zafás ante lo externo, no le podés echar la culpa de la sequía, ponele, está claro, a ningún presidente le podés echar la culpa de la sequía. No, ni la pandemia, ni la guerra en Ucrania. Ni la guerra en Ucrania, pero si vos estás ahí, sin fisuras internas, con un programa claro, con la decisión de llevarlo a cabo... No, y hasta si lo aprovechás, porque ayer hablábamos de Vicentín de vuelta, porque la semana pasada vino un fiscal, un fiscal se llama David Shapiro, un yankee, es conocido, fue fiscal anticorrupción, antimonopolios en Estados Unidos, vino acá, y quiere usar el caso Vicentín como un caso medio emblema. Y entonces, ahí te das cuenta de hasta qué punto, en ese momento de indecisión o de impotencia, se marcó todo el resto del gobierno de... Totalmente, porque se anunció, ¿te acordás? Se anunció la intervención, porque no era una expropiación. Intervención y envío al Congreso de una ley para expropiarla. O sea, era muy audaz, y podía haber marcado para bien... Se vino para atrás. Se vino para atrás. Los hizo retroceder una poblada en un pueblo. Pero esencialmente... Un banderazo de macristas en un pueblito. Sí, sí, y los medios. Y los medios, sí. Y los medios, sí. Perdón, y Macri boicoteándolo desde el yate de Mauricio Filiberti en la Costa Azul. Totalmente. O sea, un grado de... Vos podés superar esas cosas cuando tenés... Yo digo una cosa, cuando vos tenés un programa y sabés, che, vamos para este lado. Porque también ese fue un error que yo le imputo también a Cristina Fernández. Es decir, vos hacés un acuerdo tan variopinto como ese, con un objetivo que en política es noble, tengo que ganarle a este. Entonces, uno, estos pedazos. Ahora, lo que fue para mí rarísimo es no tener un programa. Es decir, che, ¿qué es lo que vamos a ejecutar? ¿Qué acordamos ejecutar? Aunque sea tres temas, ¿viste? Tres temas. ¿Qué vamos a hacer con el fondo? El fondo era uno. Era uno. Che, ¿qué hacemos? ¿Negociamos o no negociamos? ¿Y si negociamos, cómo negociamos? ¿O no negociamos en estas condiciones? Hay una cosa que dijo Máximo Kirchner en la mesa esa de diálogo que duró una vez. Que para mí tiene mucha razón. Él les dijo a todos los otros, reprochándoles, que después es la interna de esa parte. Pero reaccionamos mucho mejor ante lo imprevisto que ante lo previsto. Es cierto. Ante la pandemia, con todos los errores, parece, por lo menos, lo que se articuló, por lo menos nos faltaron camas de hospitales, qué sé yo. Eso. Pero el fondo sabían que era un quirón. Sabían todos, claro. Que no se haya ni siquiera discutido puertas adentro, ¿no? Insólito. Bueno, una marca de la gestión. Mirá, y nueve. Bueno, Rey, gracias por quedarte. Buen programa. Y por el saludo de Furriel, que al fin lo tuve, un año tarde. Bueno, algo es algo. Vos te vas a dar dique ahora, miren, con quién te voy con Furriel. Garpa. Chao. Gracias.